hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como hoy volvemos de nuevo con boom beach un día más en el canal y ahora gente como podéis ver en el título hoy volvemos con esas fases de la black world porque vamos a intentar hacernos con buena con alguna base que veamos fácil bueno porque íbamos a empezar lo he dicho atacando alguna otra base de recursos que hace tiempo que no les ataco con lo que hay por aquí sería quitarnos sobre todo las torres de francotirador mal no este ataque nos ha salido bastante mal con lo que vamos a repetirlo vamos a dar por aquí de nuevo fijaros un nivel 30 lo único es el tema de los cañones con lo que hay por aquí lo dicho tiramos todo vale esta vez sí que nos ha salido mal vale lo que tendría que hacer es tirar los dos al interior con lo que le por aquí tiramos 1 y 2 dime con esto ya me quito ehhh esto me lo consigo quitar también me quito este por aquí y este no 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 ya 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 se lo que hacer ya se lo que hacer ya se ya se ya se vale gente perdón por por no atacar tanto pero veréis que lo dicho me estoy intentando hacer con con esta base de recursos que es más creo que ya a esta me lo voy a hacer porque lo porque estoy tan seguro pues por qué porque lo que voy a hacer es quitarme esto quitarme esto ya sería tirar los tanques junto al doctor cabán para que puedan limpiar todo el tema de los morteros y ya por último sería hacernos con esa base con el resto de la base con lo que sale por aquí perfecto nos quitamos ese primer mortero y lo que voy a hacer es tirar las fugas una vez que me quiten los morteros hacia hacia aquí hacia el la perforadora esta y conseguirme con el tanto por ciento que pueda colocarle por aquí perfecto mortero que cae vamos a ver si se me envían por aquí lo que voy a hacer es quitarme esta torre vale ya por aquí sería tirar esto vale y una vez que me quité eso morteros vamos ya a por el mortero principal espero que no se me junten eso vale si por ahí se me van a juntar con lo que voy a tener que echarle una congelación a él a este al al no me sale al mortero y por aquí fijaros que nos conseguimos con esa base de recursos de un chino vale una base de recursos de un chino si no japonés coreano vale y nos dan la flama del chávez vale perfecto por aquí esa flama del chávez que conseguimos como ver si podemos conseguir alguna que otra base de recursos más vale si está está cae también y bastante fácil porque pues porque me consigo con esto tiro 1 y 2 no 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 lo he hecho lo he hecho fatal lo he hecho fatal vamos de nuevo lo que voy a hacer es tirar 12 cohetes lo único me podría quitar la torre de franco tirador desde el inicio pero lo que voy a hacer es asegurarme de que mis tanques no reciben tanto año con lo que vale por aquí lo he dicho voy a tirar el tema de los morteros valendo me debería haber tirado un mortero vale bueno no pasa nada yo creo que me va a dar con la energía suficiente sí 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 yo creo que yo creo que soy capaz de hacerme con con la base sin ningún tipo de problema lo único sería una vez que me quite el mortero ya ir empezando a tirar la las fugas por atrás para que vayan caminando y poder aprovechar esa ventana al máximo con lo que hay por aquí esa flama del chávez que también cae vale rápido 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 he dicho que rápido vale con lo que esto para acá esto para acá no 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 la acabo la acabo de liar lo que se le dice bastante vale no 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 en serio en serio me la acaban de liar me la acaba de liar ese mortero quiero que bueno por aquí se va a terminar por por hacerse con todas esas fugas pero al menos conseguimos la base de recursos que es lo que nos importa así que bueno gente nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis no olvidéis suscribiros si estáis suscritos activar la campanita para no perderos ningún vídeo compartirlo vuestros amigos y adiós